El 6 de agosto celebramos los 195 años de independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, en conmemoración al 195 aniversario de Bolivia, comunica a toda la población sanbeniteña que deben realizar el embanderamiento de nuestra amada tricolor en todas las instituciones públicas y privadas y domicilios particulares de nuestro municipio como muestra de fervor cívico y patriótico. En San Benito flamea nuestro rojo, amarillo y verde como muestra de fe y esperanza ante la lucha contra la pandemia mundial COVID-19. ¡Felicidades Bolivia!